¡Wow! ¡Wow, wow, wow! La sangre está hirviendo de lo que es manejar este Spyder. Ya están llegando ya los pilotos del Bull Run. Bueno, estamos aquí con el Creador del Bull Run, David Green. ¡Wow! ¿Cuántos años, mi hermano, has estado haciendo esto? Empezamos en 2004, así que ahora hay 7 o 8 años. ¿Cómo se obtuviste la energía para conseguir a todos estos chicos para poder hacer esto? La cosa interesante es que siempre me encanta viajar y me encanta vehículos, ¿sabes? Y creo que hay muchas personas con el mismo tipo de mentalidad. Así que simplemente ponemos algo juntos con Andy, el co-founder. Tenemos un grupo de como-minded individuos que le gustan tener divertido, le gustan cobrar sus autos. Y, ¿sabes? Llegamos a ellos juntos y planeamos este pequeño tour de misterio para ellos por una semana. Absolutamente, con un poco de riesgo, un poco de divertido y un poco de aventura, estoy seguro. Es una gran aventura. Es una gran aventura. Como ven, son un grupo de pilotos con los que les gusta el riesgo, las aventuras y les gustan los buenos carros. Gracias, amigo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Aquí tenemos a Daniel, Cristina, y Nicole. Tres pilotos en esta carrera de Bull Run. Ok, girls, ¿está tu primera vez en la Bull Run? Sí. No, no. Es nuestra cuarta. Cuatro. 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 ¿Tienes siempre lo hacen juntos? Sí, absolutamente. Nosotros somos sisters, así que nos hace cosas un poco más fácil en el camino para nosotros todos juntos. Porque después de siete días, con los extranjeros o personas que no estamos acostumbrados, nos hacen un poco más difícil. se adaptó a esta semana de viajar y partying, sin dormir, partying y partying, sin comer. Sin comer, sin comer, sin comer, sin comer. No comida, la cerveza. Mucha cerveza, poca comida. Mucha cerveza. La última fiesta, ¿dónde fue? Sí, la noche en Orlando. ¡Fantástico! Y la noche antes, y la noche antes, y luego antes. ¡Es esta mañana! Porque fue como 5 a.m. Y aquí están listas para todo, ¿qué más podemos pedir? Tres bellezas, tres partes de esta carrera. ¡Thank you girls so much for your time! ¡Gracias! ¡We love you guys! ¡Thank you! ¡Mua! Y aquí estamos con otro de los pilotos de esta carrera de bullrun este año. What's your name, brother? My name is Jeff, and I'm with the youngest bullrunner in history, Gianna Laruso. La piloto más joven que ha asistido hasta ahora en la experiencia de bullrun. How was the track with, you know? She's a very good backseat driver. She tells us when we should go for a pit stop and stuff. But it's our fourth bullrun. We love cars, you know, and we want to take our daughter, and today is her birthday. Y hoy es tu cumpleaños. Cumpliendo años en lo que es la última, el último día de la carrera de bullrun. Felicidades, mi vida. Wow. Special seat, ¿verdad? Special seat, it's a rear-facing seat. That's the most safest seat you can get. As you can see, it's very sturdy. Sturdier than the front-facing seat. We want her to be safe. And, you know, we're only doing the speed limit. We're not going too fast, unlike the other drivers. We're enjoying our time. You know, there's a side of bullrun where it's very family-oriented. It's not always fast, not always crazy. All we do is listen to John Cicada music. And baby, I try and forget you. I gonna ask you to win a song. What is that? It's a little bit. I'm working. I'm working with the vehicle in the right direction. I'm working on a leader. I'm working with the company. ¡Venomenal! ¡Venomenal! ¿How fast are you going to say? Uh, really fast. Probably 170 miles per hour. 170 miles per hour, más o menos. Wow. Pero él sabe lo que está haciendo, obviamente. Gracias, amigo. Hi, everyone. We're the Pearsall models. We're here at the Bull Run this year, and we are in the Monster Truck Support Limo for Dave Pearsall. Here it is. One of the man's that really supports this cause, which is Mr. Dennis Rodman. Dennis, man, what a trip, right? I've been doing the Bull Run for a long time. I didn't do it this year, but a friend of mine called me this morning and said, Dennis, you need to come to the track and race some cars. I did. I'm too hungover, man. I can't go out there. I couldn't even see straight this morning. Like, whatever. But the Bull Run has been going on for a long time. I've known these guys for years and years from London and Paris and stuff like that. And they have actually built this up to a nationwide type of thing. I mean, it's a universal type of thing now. It's more like, okay, Grant, who has money? It's like, what kind of car you got that's cool? Let's go race from L.A., Vegas, Utah, New Orleans, Orlando, and they end up at the racetrack. And they actually built this up pretty good. They sure did. And you know what? It's a nationwide thing. It's a worldwide thing. And for Latin America, the Bull Run, this is something important, something big. And Dennis Rodman, imagine. He's done it. He knows what's happening. What's happening in the past, or what's been part of the process. So, the Bull Run still works.